Este es el escalón, entonces va a ir hacia un poquito metido Entonces, entonces, si nos queda, yo les había dicho, vamos a pulsar las tablas de 45 Entonces, nos salieron, les había dicho yo a Peyo que nos hubiera salido, nos hubiera salido 15 escalones, ¿en total? Sí, nos salieron 16 Entonces, esto es lo que viene Gracias 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 Gracias